Bien, algún día, y ese día, puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. ¿Qué te explico? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Despídete, cortaron nuestras alas, justo antes de volar Prométeme que no llorarás, sabes que no es un punto y final Recordaré cada noche en tu piel, cada amanecer en tu edén Recordaré que el destino una vez quiso detener mi camino a tus pies Y ahora te aleja y no sé qué hacer Recordaré cada noche en tu piel, cada amanecer en tu edén Recordaré que el destino una vez quiso detener mi camino a tus pies Y ahora te aleja y si en algún momento el veneno de la soledad Entra por mi cuerpo y el silencio me intenta ahogar Sabré que me salvarás Recordaré cada noche en tu piel, cada amanecer en tu edén Recordaré que el destino una vez quiso detener mi camino a tus pies Recordaré que el destino una vez quiso detener mi camino a tus pies Y ahora te aleja y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Sé qué hacer